Esperanza en un mundo de conflicto Fielmente respondes a nuestras oraciones con imponentes obras Oh Dios, nuestro Salvador Eres la esperanza de todos los que habitan la tierra Incluso de los que navegan en mares distantes Salmo 65.5 La esperanza sólida de la humanidad está en Dios y en su Hijo Jesucristo El mundo puede parecer un lugar bello y seguro Pero también puede ser un lugar lleno de peligros, violencia e injusticias Dios, quien puede responder las oraciones de quienes se acercan a Él Nos da esperanza Porque es capaz de respondernos con sus imponentes obras Declaro lo siguiente acerca del Señor Solo Él es mi refugio Mi lugar seguro Él es mi Dios Y en Él confío Salmo 91.2 El lugar más seguro del mundo Es acudir a Dios en todo tiempo Puesta la fe en su inmenso amor Parece ser que el mundo no puede encontrar La manera de obtener una paz duradera Siempre alguna calamidad o acto de violencia se levanta Para poner fin a tan esperada paz mundial que los hombres anhelan Solo Dios, por medio de Jesús, puede transformar los corazones El mundo necesita desesperadamente a Jesús Si no comprendes a Dios O no sabes cómo vivir con su ayuda Debes recibir a Jesús Que es el camino, la verdad y la vida Dile Señor Jesús Te entrego mi vida Perdona mis pecados Y ayúdame a conocerte Aférrate a Jesús más que nunca Protege a tu familia con oración Dios es poderoso para cuidarnos y ayudarnos cada día Hasta recibirnos en su reino de felicidad para siempre Amén Gracias por acompañarnos en Palabras refrescantes Un espacio de avanzapormás.com Estamos para bendecirte ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!